Sinaloa es el único estado del país que se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico y esto ha causado que algunos turistas pospongan sus fechas en las reservaciones hoteleras que tenían programadas para agosto, informó José Gámez Valle, director de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán. Ahora con las decisiones que hemos tenido, con las alertas que se han generado por el estado de Sinaloa y demás, la gente que nos llama en justo sentido de preocupación, digamos, han estado cambiando sus reservaciones, los que han cambiado para septiembre y octubre. Las cancelaciones han sido mínimas. Gámez Valle dio a conocer que julio cierra con buenos niveles de ocupación de acuerdo a lo permitido por las autoridades y las expectativas para agosto son buenas, aunque mencionó que las reservaciones prácticamente se hacen de último minuto. Pues julio fue un buen mes, en base a lo esperado conforme lo permitido, agosto viene lento, pero todo se está dando de muy último momento, seguramente vamos a captar buenos volúmenes de ocupación en base de nueva cuenta a la ocupación que tengamos permitida para operar. Los rangos son entre el 55 al 68 por ciento. Mencionó que las medidas sanitarias continúan aplicándose de manera rigurosa en los centros de hospedaje para evitar contagios. Respecto a la solicitud de certificado de vacunación que se podría aplicar a los turistas provenientes de estados donde ya se vacunó a los mayores de 18 años, dijo que están de acuerdo en acatar la medida y lo harán cuando se les indique. Con imágenes y edición de Saúl Loaiza, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.